Invisibles fuerzas malignas que muchas veces se oponen a que nosotros avancemos en nuestro caminar Pero sabemos que la bendición Señor hace una tremenda diferencia y por eso creemos en la bendición Y creemos Señor que hay bendiciones que tú las das por tu amor y por tu misericordia Pero hay otras que son a través de condiciones, son bendiciones acondicionadas pero tu palabra nos revela tu voluntad Para que la podamos cumplir Señor, por favor que nadie de los que estamos acá se quede sin recibir de tu bendición en el nombre de Jesús Amén, amén, diga un fuerte amén Bien, ya pues todos sabemos hermanos que estamos por finalizar verdad este año 2014 Y sé que hay algunos lugares en otras partes del mundo, en otros continentes que ya están pues en el año 2015 Muchos de ellos sin saber realmente lo que viene por delante El mundo celebra, hace promesas de cambios de vida Hacen aún ritos, ritos de carácter ocultista o de ocultismo Y hay otros que están acostumbrados a ciertos ritos tradicionales Es increíble ver como la gente espera hermano esos tiempos transitivos que hay de parte de Dios Como Dios tiene ciclos de tiempo y en esa transición hay muchas cosas que necesitamos nosotros comprender Y que solo realmente vienen o favorecen cuando nosotros entendemos el significado de esas cosas que están involucradas Imagínense usted de que mirando pues como el mundo celebra Es increíble saber de que hay gente hermano que cree que para que le acontezca bien el nuevo año Hasta se ponen ropa interior de ciertos colores Es increíble ver hasta donde hermano el mundo piensa que El hacer cambios de esa índole les ha de ayudar a que le sucedan las cosas buenas Otros pues lo hacen brindando, intercambiando promesas o haciéndose pactos Haciendo todo tipo de ritos Pero lo que no saben es de que en el mundo habitan por lo menos dos tipos de habitantes Habitantes que aunque todos son parte de una raza humana La raza humana que fue creada y formada por Dios Sin embargo hay dos tipos de habitantes Y quiero hacerlo así para que usted se dé cuenta El tipo de habitante que usted es y lo que le espera a usted Diferente a lo que le espera a ese otro tipo Y me refiero a la gente que no tiene a Cristo en su corazón A la gente que aunque tenga religión Está esperando cosas favorables Pero lo que viene para el mundo es impresionante Hace quizás una semana estuvimos predicando Acerca de lo que es la armonía eterna El viernes pasado al pueblo le estuvimos hablando de la armonía eterna Y hablábamos hermano entre el tema de que para el 2015 Lo que le espera a la religión es que el 2015 es el año del ecumenismo Donde religiones están dando ya hermano evidencias Están dando ya indicadores de una unidad Una pseudo unidad que se va a dar Donde no importa lo que tú creas No importa a quien es tu Dios No importa a que iglesia vas, a que secta vas No importa con solo que estemos unidos Eso le agrada a Dios Sin embargo eso no es lo que dice la palabra del Señor Porque la Biblia dice Que como podrá estar unida la luz con las tinieblas Entonces el mundo espera cosas maravillosas Pero lo que viene es por lo menos para el mundo Viene crisis económica Las religiones se van a unir Se va a despertar un espíritu Una entidad espiritual en el mundo Que lo que va a hacer es a tratar hermano De que el mundo tenga una pseudo unidad Y vienen cosas impresionantes Posiblemente se desate Otro tiempo de guerra Vendrá crisis económica Repito Para el mundo Pero para nosotros Dios tiene un programa diferente Porque la Biblia dice Mas para vosotros los que confiáis en el Señor Para vosotros nacerá el sol de justicia Y en sus alas traerá salud Y vosotros saldréis y saltaréis como becerro de la manada Dice el Señor Dele palmas al Señor Y Dios siempre ha tenido una palabra muy diferente para su pueblo Yo veo como en la Biblia está marcado Como Dios le habla a la humanidad Y como le habla a su pueblo Hacíamos mención también de aquella profecía Del profeta Jeremías Donde el Señor le dice Porque yo sé los planes que tengo para vosotros Planes de bienestar Y no de calamidad Para darte un futuro Y una esperanza Dice el Señor De tal manera que Dios tiene una palabra específica para usted Y Dios nos habla de muchas formas hermano Y una de las formas Que Dios siempre ha hablado Desde el principio de la creación Es a través de los números Y yo siempre lo he dicho hermano Por eso es que la Biblia nos deja ver Que los días antes no se llamaban como hoy se llama Lunes, martes, miércoles, jueves Ni siquiera los meses Sino que se llamaban los días de la semana Por números El primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, etc. Así Dios nombró Pero Dios nombró los días con números Para que nosotros le prestemos atención también A lo que puede estar como codificado hermano En ese mensaje de carácter numérico De tal manera que para nosotros es importante que aprendamos Que inquiramos, que estemos atentos a las cosas que Dios nos quiere decir a través de los números Y el año 2015 tiene implicaciones para la iglesia Muy importantes y maravillosas Ahora ¿Por qué le digo esto? Porque viene un tiempo que muchos estábamos esperando De parte de Dios Viene un tiempo quizás para un sector Un porcentaje de personas Muy significativo que estaban esperando Quizás más que otros Con mayor Hermano, expectativa Pero ese tiempo Nos favorece a todos Porque todos somos pueblo de Dios Y todos somos la iglesia Amén Y entonces necesitamos entender Que es lo que va a traer El 2015 ¿Le interesa a usted saberlo? Entonces mire El tema Lo he titulado El código Del 15 Tratándose que entramos A ese año Ahora hay un pasaje En la Biblia Que me llama la atención Que quiero usar Como base Para explicarle Lo que el Señor ha puesto En mi corazón Y es lo que dice El Salmo 71 Verso 15 El salmista Escribe O declara también Esta palabra Y voy a leerlo Y está para usted En dos versiones Por ejemplo La versión de arriba Se llama siglo de oro Y dice así Mi boca publicará Tu justicia Y tus hechos De salvación Todo el día Oiga que interesante Él está hablando Él está hablando Él está hablando de algo Que está publicando O va a publicar A raíz de Lo que Él ha recibido Mi boca Publicará tu justicia Y tus hechos De salvación Todo el día Aunque no sé Su número Interesante Como que da a entender De que la justicia Tiene un número Tiene la palabra Justicia Voy a decirlo así Una gematría Bíblica Por supuesto No geometría Gematría La palabra Gematría Es la que nos Da a conocer El valor numérico De una palabra O de las letras En este caso Al tratarse De un texto Que aparece En el antiguo Testamento Se refiere Al hebreo Luego dice La siguiente versión Nueva versión Internacional Todo el día Proclamará Mi boca Tu justicia Y tu salvación Aunque es algo Que no alcanzo A descifrar Ahora Esto no quiere decir Que para nosotros Este velado Esto no quiere decir De que no podamos Entender Acerca De números Con relación A la gematría Bíblica Y especialmente Al año 2015 Y no es que nosotros No podamos Descifrarlo Ahora Porque si aparecen Cosas En la Biblia De que hay necesidad De aplicarle Sabiduría A lo que es La numerología De Dios Es porque Dios Quiere que nosotros Lo descubramos Por ejemplo Dice Apocalipsis Que el que Tiene Sabiduría Que calcule Y que cuente Dice El número De la bestia Porque Su número Es 666 Ahora Porque le leo Este pasaje Porque está diciendo El que tenga Sabiduría El que tenga Entendimiento Dice otra versión Que calcule Que haga Una matemática Que preste Atención A que Dios Habla a través De los números Para que se Descubran cosas Por supuesto De Apocalipsis Se habla De descubrir Quien es la bestia Pero ese no es El tema Ahorita Solo lo estoy Poniendo Como base Para darle A usted Hermano Pues O motivarlo A que usted Este expectante De lo que tiene El año 2015 Entonces Dios Desde que nos ha Permitido a nosotros Estar finalizando El 2014 Para entrar A un 2015 Dios tiene algo Para ti Tiene un mensaje Para ti Mire Disculpe Por el comentario Que voy a hacer Espero No lastimar La conciencia De las personas Pero yo pienso Por ejemplo En esa catástrofe Recién Otro avión Que se cae Y otras 162 Vidas Que se pierden Ellos no alcanzaron A tener La oportunidad Para reflexionar Acerca de lo que viene Como quien dice Que Dios Es el que da la vida Y el la quita Si Para ellos Dios sabrá Por qué No les concedió Más años De vida No se los dio Pero a usted Y a mí Si Porque si no No estuviera usted aquí A usted se lo concedió Entonces Dios Tiene Algo para usted A partir de aquí En adelante Sabrá cuánto tiempo Pero Dios Tiene algo Para usted Entonces a usted Si le va a permitir Que descifre Y que usted Cuente ciertos números Para saber el mensaje Que Dios tiene Con el código Del 15 Ahora mire Por ejemplo Para empezar Quiero hablarle De lo que se conoce A nivel De estudiosos De De la gematría Bíblica Lo que se llama La grafía Del nombre Inefable Y según Algunos estudiosos De las escrituras Tanto teólogos Cristianos Como teólogos Judíos Ellos dicen De que El número 15 Oiga esto Lleva implícito Lo que se conoce Como La grafía Del nombre Inefable El número 15 Es decir Que el número 15 Lleva el nombre De Jehová A usted No se alegra O sea Llegar al número 15 Llegar a decir Jehová Entonces el año 15 Es el año De Jehová Y lo que Él tiene Lo va a dar A sus hijos Bendito sea Dios Pero esta No es la proclama Para que diga Se le salió Al hermano Es el año De Jehová No perece Entonces déjeme Explicarle Cómo trabaja Esto La grafía Del nombre Inefable De Jehová Solo tiene Dos letras La primera Letra Es la que Se conoce Como la Yod Es la La décima Letra Del alefato Hebreo Que cuenta De 22 Letras Originalmente Esta décima Letra Yod Quiere decir Mano Pero su valor Numérico Es 10 Y mire usted Es la letra Más pequeña De todas Las letras Del alefato Hebreo Es la más Pequeñita De todas La siguiente Letra Con la que Se escribe Ese nombre Es la letra Hey Esta letra Su valor Numérico Es 5 Parece Una casita Pero no lo es Y El número 5 habla De la gracia Habla de Tantas cosas Gloriosas Que tiene El número 5 Pero entonces Tanto la letra Junta La Yod Con la Hey En el lenguaje Hebreo Se lee Mira hasta Le puse Hasta le puse Cuetes Ahí Se dice Ya Diga Conmigo Ya Y ese Es el nombre Inefable De Jehová De ahí Viene el nombre Jehová Que quiere Decir Padre Ahora Esto Porque es Importante Mis amados Hermanos Porque Que resulta Que estamos Viendo Los valores Numéricos De las dos Letras Y si usted Suma 10 Más 5 Es 15 Que es el año Al que estamos Entrando Y por eso El 15 Es un código Donde Dios Nos está Revelando De que va a haber Un fluir Poderoso Del Padre Para que Para que Muchos Que no Tienen Todavía Ese favor Alcancen El favor A través Del hijo Y que Los que Somos Hijos Y que Todavía No Tienen El favor Del Espíritu Santo Puedan Alcanzar El favor Del Espíritu Santo También Entonces Algunos El Padre Lo va a hacer Que vengan A Cristo Y se Salven Y otros Que ya Estamos En Cristo El Padre Va a hacer Que el Espíritu Santo Se manifieste A favor De ellos Que los llene Que los unja Que los ministre Que los influencie Para que tengan Hermano Esa ministración De parte De Dios Este año Es un año Glorioso Para buscar Al Señor Se acabaron Las vacaciones Para usted Es un tiempo Maravilloso Hermanos Me ayudan Con los monitores Hermano David Por favor Ahora Déjeme Seguir Explicando Más de esto Estoy apurando Porque El tiempo Aquí vuela Entonces La palabra Grafía Déjeme Darle su Concepto Es Un signo O sonido Con lo que Se expresa La palabra Hablada Entonces Grafía Es eso Un sonido Un sonido Lleva El nombre De Jehová Son las dos Letras Del nombre Inefable Nosotros Para pronunciarlo Le añadimos Vocales Porque si no No podríamos Pronunciar Pero cuando Se trata De sonido Si podemos Hacerlo Y se lo voy A explicar Por ejemplo El número 15 Lleva el sonido Del padre Y por eso Vemos Nosotros Voy a ponerle Ejemplo De que Aún Hay nombres Que llevan Esas dos Letras Entre ellos Mire usted La palabra Ale Lucha Lleva el nombre De Jehová Ale Lucha Diga Ale Lucha Ah no Pero no Aleluya En castellano Diga Ale Lucha Bueno Está hablando usted Hebreo Con barrera Jeremisha Zacarisha Elisha Isaisha Abadisha Neemisha Malaquisha Y otros nombres Que cuando usted Busca el significado De esos nombres Tiene que ver Con el padre Entonces Que quiere decir Que esos nombres Cuando se pronuncian Tiene que sonar Cha El sonido Del padre Cuando nosotros Decimos Aleluya Usted está Sonando Al padre Y saber Que cosas Van a pasar Donde usted Lo suene Sin lugar A duda La gloria De Dios Va a fluir Ahora mire Estos ejemplos Entonces Que este Número 15 Se convierte En una marca Especial Y única Que lleva De por medio La energía De la gracia Divina De Dios Para nosotros De tal manera Que los resultados De esa Gracia divina De esa energía Que fluye Cuando suena El nombre Inefable Hará Que se manifieste La gloria De Dios Ah no Muchos lo creen Verdad Decir ese Nombre Lleva Implícito Que se va a manifestar La gloria De Dios Por eso Esa palabra Aleluya No le luce A nadie Que no tenga Cristo En su corazón Usted la oye Que la cantan Hermano En templos Donde hay Ídolos Hasta 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 cantantes Del mundo La cantan Utiliza la palabra Aleluya Pero no pasa nada Y hasta de burla La utilizan Algunos A tu eres Aleluya A tu eres De esos Aleluya Y usted Dígale No De esos Aleluya No De los Aleluya De esos Si De los Que De los Que De los Que suenan Al padre De los Que mencionan Al padre En el Sonido En el Cha Están Sonando Al padre Ahora Quiero que Comencemos A ver Las implicaciones Entonces De esto Porque si Vamos a Entrar Al 2015 Y sabemos Que el padre Está Ahí Glorificándose Entonces Veamos Lo que el padre Puede hacer Y lo que hace El padre Tiene que ver Con el hijo Y tiene que ver Con el espíritu Si Santo ¿Por qué? Porque la gracia Del padre Es una La gracia Del hijo Es otra Y la gracia Del espíritu Santo Es otra Y la gracia Su valor numérico Es cinco Cinco Más cinco Más cinco Que es Quince O tres Por cinco Es quince Entonces Este 2015 Tiene la Gracia De Dios Especialmente En aquellos Lugares Donde Abundó El pecado ¿Aló? Donde Abundó El pecado ¿Qué dice La Biblia? Sobreabundó La gracia De Dios ¿Cuál es el Sobreabundar En gracia De Dios? Tener la Gracia Del padre La gracia Del hijo Y la gracia Del espíritu Santo Total Quince Número Quince Bendito Sea el Señor Ahora mire Lo que la Biblia Dice Y aquí Empiezo Yo A irle Dando Pistas A usted Para donde Vamos Con el Año 2015 Y Prepárese Para la Proclama Porque Si Si llegamos A cierto Horario Y Dios Me dice Hasta aquí Nomás Proclama Lo damos Y usted Ya va a saber De que se Trata Me ayuda Usted A seguir La pista Ok Pues Dice La Biblia Números 33 3 El El mes Primero Partieron De Ramses El Día 15 Del Mes Primero El Día Después De la Pascua Los Hijos De Israel Marcharon Con Mano Poderosa A la Vista De Todos Los Egipcios Usted Sabe Que Está Hablando De De Cuando Israel Salió De 430 Años De Esclavitud Pero Dice Que El Día 15 El 14 Celebraron La Pascua Si Pero El Día 15 Partieron Yo No Sé Cuando Viene El Señor Hermano Pero Dios Es Soberano Y Si A Él Le Da La Gana Él Viene Este Año 15 Como Está Usted Está Listo Para Partir Dice Que Usted Va A Salir Con Mano Dios Lo Va A Sacar Lo Va A Hacer Marchar Con Mano Poderosa A La vista De Todos Los Egipcios De Todos Los Que Se Urlaron De Todos Los Que Lo Criticaban Porque Usted Estaba Pasando Por Pruebas Económicas De Salud Problemas Familiares Y Que Usted En vez De Irse A Tomar Para Ahogar Las Penas Y Las Suyas Que Saben Nadar Muy Bien Que No Se Ahogan Usted Siguió Esperando En El Señor Y Entonces Lo Verán Que Un Día Usted Va Marchar Con Mano Poderosa Y Usted Va A Declarar Hasta Aquí El Señor Me Ha Ayudado Entonces Mire El 15 Lo Que Nos Está Diciendo Hermano Es Imposible Tener Decretos Proféticos Anuales Sin Que El Enfoque Principal Sea Que El Señor Viene Pronto Porque Si hay Un Decreto Que Te Dice Que Te Vas A Ser Rico En La Tierra Y Que Toda La Riqueza Tiene Cien Años Para Para Disfrutarla Entonces Lo Están Haciendo Terrenal A Usted El Enfoque Principal Tiene Que Decir O Ir Ayudándote A Entender De Que Vamos A Salir De Esta Tierra Entonces El Primer 15 La Implicación Número Uno Es Que El 15 Tiene Que Ver Con Nuestra Salida Yo No Sé Pero Hasta Siento Escalofrío Podríamos Estar Saliendo Muy Pronto Y Me Preocupa Si Si No Estamos Preparados Los Escatólogos Le Llaman El 2015 El Año Preñado El 2015 Se Conoce Como El Año Preñado Un Año Donde Van A Ser Dados A Luz Muchos Hijos Gloriosos Que La Tierra Está Esperando Se Han Manifestado Usted Está Listo Para Salir Ok Pero 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 Hay Condiciones Para Salir Cuántos Cuántos Se Quieren Ir Se Quedar En La Tierra Miren No Lo Vamos A Forzar Que Se Vaya Si Usted Está Tranquilo Aquí En La Tierra Ahí Ahí Le Sigue Pagando El Carro Al Hermano Que Lo Debe La Casa Otros Quédese Con Todos Si Usted Quiere Pero Como Dice Nuestro Padre Nos Vamos Corazones Otro Hermano Dijo Nos Vamos Amorcitos No Así No Dice Entonces Para Poder Salir El 2015 Te Dice Vamos A Salir Ya Se Acerca El Tiempo De Nuestra Salida Pero Para Eso Veamos La Otra Implicación Porque No Podemos Dejar De Darle Importancia A Esto Y La Biblia Nos Habla La Biblia Dice El Día 15 Hoy Es Otro Pasaje Levítico 23 6 El Día 15 Del Mismo Mes Es La Fiesta De Los Panes Sin Levadura Para El Señor Por Siete Días Comeréis Panes Sin Levadura Para Para Que Era La Levadura Para Que Sirve La Levadura Hace Que Que Aumente Verdad La Masa Visto Bíblicamente La Levadura Representa Aquello Que Hace Que El Pecado Abunde Comer Panes Sin Levadura Significa Ten Cuidado Con Lo Que Vas Al 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 Y No Le Hablo De Comer Literalmente Sino De Aquellas Cosas Que Muchas Veces Nuestra Alma Nos Pide Quiere Alimentarse Con Cosas De La Vida Pasada Entonces Vas A Tener Que Alimentar Tu Alma Pero Con Pan Espiritualmente Hablando Que No Lleve Levadura Para Que No Aumente El Pecado Que Puede Estar Habitando En Nosotros De tal Manera De Que Nos Habla De Un Tiempo De Santidad Porque Si Vamos A Salir Dice La Biblia Sin Santidad Nadie Verá Al Señor Entonces Entonces El 15 Tiene Que Ver Con Santidad El 15 Tiene Que Hablar De Que Dios Te Va A Conceder Este Tiempo 2015 Para Que Tú Puedas Purificar Tu Vida Para Que Tú Puedas Descontaminarte De Cosas Que Te Han Dañado En Tu Forma De De Vivir En Tu Forma De Hablar En Tu Forma Hermano De Relacionarte Usted Sabe Hermano Que Hasta En Eso Nos Tiene Que Ayudar Dios Porque Si Dios No Nos Ayuda Nosotros No Podríamos Descontaminarnos El Pecado No Se Quita Con Jabón Con Agua O Lejía Usted No Puede Decir Le Voy A Lavar Mi Alma Con Blech Le Voy A Meter Mascón De Alambre Voy A Ir A Que Me Aporrean Así Como En Mi Pueblo Aporrean Cuando Lavan En Los Ríos Sobre Las Piedras Hermano Para Para Sacarle La Mugre Verdad A La Ropa No Si Dios No Nos Ayuda Ni Siquiera Eso Podríamos Alcanzar La Purificación Y Por Eso Hay Sangre Rociada En Los Templos Sangre Donde El Sacerdote Según El Orden De Sedec Jesucristo Empieza A Rociar Esa Sangre Los Rociamientos Para Purificar Nuestra Vida Nos Deja Fuentes De Descontaminación Como Es La Palabra Te Descontamina En Medio De La Adoración Te Puedes Descontaminar En Medio De La Alabanza Te Puedes Descontaminar Hermano Un Decreto Una Oración De Un Ministro A Favor De Tu Vida Te Puede Descontaminar La Administración Al Alma Te Puede Descontaminar Fuentes De Descontaminación Dios La Suple Porque Si No No Podríamos Nosotros Limpiarnos Nuestra Vida Pero Sin Santidad Será Imposible Que Alguien Asegure Que Se Va Y Esta Es Una Santidad No No Solamente Para Lo Externo O No Solo Lo Externo Porque La Biblia Es Muy Clara Cuando Nos Deja Ver Acerca De La Santidad La Biblia Dice Hermano Por Medio Del Apóstol Pablo Dice Que El Mismo Dios De Paz O Santifique Por Completo No A Medias Y Que Significa Ser Santificado Por Completo Dice Que Todo Vuestro Ser Espíritu Alma Y Cuerpo Sea Preservado Irreprensible Para La Venida De Nuestro Señor Jesucristo Que Tu Espíritu Tu Alma Y Tu Cuerpo Se Han Guardado Sin Nada De Que Te Avergüence Entonces Vas A Tener Que Alcanzar La Santificación En El Cuerpo La De Tu Alma Y La De Tu Espíritu Y Note Usted Que Para Poder Ser Santificado En Ese Nivel Se Requiere Estar En Paz Y El Dios De Paz O Santifique Que Quiere Decir Dios Te Va Hacer Que Entres En Un Ambiente De Paz O Que Te Pongas En Paz O Que Busques La Paz O Que La Procures Para Poder Santificar Tu Vida Nadie Se Puede Santificar Si Está En Guerras Si Está En Contiendas Puede Decir Lo Pero Si Tiene Problemas De Estar En Guerra O En Contienda Con Alguien No Tiene La Paz Entonces No Se Puede Santificar Aunque Me Haga La Cara De La India María No Se Va Santificar Tiene Que Tener La Paz Y Dios Te La Va Dar Dios Te Va La Oportunidad Para Resolver Problemas Dios Te Procurarla Tú Vas A Buscar La Paz Vas A Procurarla Si El Otro No Quiere Hacer Paz Contigo Es Problema De El Pero Tú Eres En Lo Importante Porque A ti Te Quiere Sacar El Señor Entonces Oiga Salida Y Santidad Me Voy A Apurar Otra Implicación Del 15 Levítico 23 39 Dice El Día 15 Del Set Otra Vez El Día 15 Del Séptimo Mes Cuando Hayáis Recogido El Fruto De La Tierra Celebraréis La Fiesta Del Señor Por Siete Días Con Reposo En El Primer Día Y Reposo En El Octavo Día En El Día 15 Hay Que Recoger Fruto Hermano Si Te Si Tienes Una Salida Si Te Anuncian La Salida Y Que Tiene Que Ver Con Una Liberación También En Tu Vida Y Luego Trabajas Con Tu Consagración Con Tu Purificación Y Tu Santificación Nadie Te Puede Impedir El Que Deis Frutos Este 2015 Me Viene Para Nosotros La Oportunidad De Fructificar Aquellas Personas Que En El Año 2014 No Pudieron Producir Espiritualmente Lo Que Anhelaban Este Es Tu Año Este Es Tu Año Porque Entonces Dios Por Apagado Que Este El Potencial De La Fructificación En Nosotros Lo Va Activar Lo Va Restaurar Lo Va Despertar Porque Dios Cuando Puso Al Primer Hombre En La Fad De La Tierra Dijo Fructifica Y Punto Si Dios Dice Fructifica Es Porque Él Basa La Ordenanza En La Base O La Suposición De Que Estás Capacitado Para Fructificar Si Dios Te Dice Fructifica Es Porque Él Ha Puesto Algo Dentro De Ti Que Produce El Fructificar Y Si Tú Fructificas La Siguiente Orden Es Multiplícate Pero No Te Puedes Multiplicar Si No Has Fructificado Entonces Dios Va Hacer Que Saques El Potencial Que Está Escondido O Apagado O Dañado Por Cualquier Situación De Tu Vida Porque No Te Dejaron Fructificar Porque Te Apagaron A Través De Un Decreto Porque Te Ataron A Través De Un Dicho Porque Te Dieron Una Maldición Para No Fructificar Este Año Dios La Quita Para Que Puedas Entonces Sacar De Adentro El Fruto Que Se Va A Multiplicar Para La Honra Y La Gloria De Dios De Palmas Al Señor De La Gloria Haga Esto Hermano Porque Es Un Tiempo Donde Dios Le Va Dar La Oportunidad A Muchas Personas A A Mi Me Llama La Atención Y Hablábamos Con Mi Esposa Esta Tarde Usted Sabe Lo Que Significa La Palabra Año En 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 El Hebreo Usted Busca En El Diccionario Estron La Palabra Año Sabe Lo Que Quiere Que Quiere Decir Año Segundo O Dos Segunda O Dos Es Decir Oportunidad Cuando Hablamos De Año Cuando Dios Dice Año En Su Mente Es Otra Oportunidad Una Segunda Oportunidad La Palabra Año En Mi Pueblo Dicen Year En Dios Es Oportunidad Dos O Segunda Hay Mucha Gente Que No Le Han Dado Oportunidad Pero Dios Te La Va A Conceder En El 2015 Hay Mucha Gente Que Se La Negaron Esa Oportunidad Pero Hoy Te La Van A Dar Para Que Fructifiques Para Que Saque De Adentro Ese Fruto Maravilloso De Dios Entonces Suena Esto Y Mire Como Dios En Este Año 2015 Se Va A Administrar La Parábola Del Año Del Fruto Como Así La Biblia Dice En Lucas Una Parábola Jesús Dijo Esta Parábola Cierto Hombre Tenía Una Higuera Plantada En Su Viña Y Fue A Buscar Fruto De Ella Y No La Yo Tú Eres Esa Higuera O Esa Vid Ahí Le puse Una Vida Aunque Ahí Se Habla De La Higuera La Higuera Sé Que Proféticamente Es Israel Pero Hablemos Ahora Como Árboles De Justicia Que Somos Nosotros Hay Diferentes Árboles De Justicia Yo Hablado De Doce Árboles Que Estaban En El Huerto Y Este Era Uno Tal Vez Tú Seas Vid Palmera Que Se Yo Pero Pero Dice La Biblia Que El Que Viene A Buscar Si hay Frutos Es Cristo Aló Y Entonces Dice Esta Parábola Vino A Buscar Fruto De Ella Y No La Y Dijo Al Viñador Mira Hace Tres Años Que Vengo A Buscar Fruto En Esta Higuera Que Paciencia La De Dios Y No La Hayo Córtala Hay Muchos Que Ya Deberíamos Estar Cortados Y No Porque Somos Leche Chuca Hermano Pero Hay Muchos Deberíamos De Estar Ya Cortados Porque No Damos Fruto Sin Dice Que El Viñador Cortala Porque Ha De Cansar La Tierra Es 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 Da Frutos Y Está Consumiendo La Energía Biológica De La Tierra Se Está De Gastando La Nutrición De La Tierra Y No Está Permitiendo Que Esa Energía Biológica De La Tierra Le Llegué A Otro Que Si Da Fruto El Dijo Córtala Pero El Viñador Dice Señor Déjala Por este Año 2015 Todavía Déjala Señor Este 2015 Y ¿Sabes Que Señor Yo Voy A Acabar Alrededor De Él O De Ella Y Le Voy Echar Bono Todavía Y Si Da Fruto El Año Que Viene Está Bien Pero Si No Que No Alcance El 2016 Estoy Pensándola Así Y Si No Córtala Entonces Por eso El Señor Te Dice En El Día 15 En El año 15 Te Voy A Hacer Que Fructifiques Mire Le Voy A Decir Algo Hasta Mujeres Que No Han Podido Tener Hijo Van A Dar A Luz Así Es Toque Alguna Que Está Dígale Y Dígale Al Marido Úsalo Señor De 90 Para Abajo Es Posible Así Es Que Este Año Vamos A Se Van A Multiplicar Los Baby Shower Presentación De Niños Muchas Embarazadas Más Padres Y Madres Más Abuelos Y Abuelas Este Es El Año De La Fructificación Iglesia Llamados A Conquistar Iglesia De Searo Iglesia De Y Iglesia De Springfield Vamos A Fructificar Y Vamos A Multiplicarlo Si usted Lo cree Dígale Gracias Señor Por Este 2015 15 Es 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 Nombre Dios Mío Otro Más Ah Interesante Habla A los Hijos De Israel Y Diles El Día 15 De Este Mes Sétimo Es La Fiesta De Los Tabernáculos Se Celebrará Al Señor Por Siete Días La Palabra Tabernáculos En Hebreo Se Usa La Palabra Sukkot Y Sukkot Quiere Decir Cobertura Este Año Dios Se Va A Glorificar En Aquella Iglesia Que Tiene Cobertura Dios Se Va A Glorificar En Los Hombres Y En Las Mujeres Que Entienden El Principio De La Cobertura Y La Promesa De Él Es Que Habrá Tabernáculos Va A Haber Unión De Campamento Dios Habitará En Medio De Nuestras Tiendas Porque Nuestras Tiendas No Están Desprotegidas El Día 15 Este Año Este Año Mucha Gente Va A Reconocer Como Nunca Antes El Principio De La Cobertura Mucha Gente Va A Ser Bendecida Por El Principio De La Cobertura Hermano Es Maravilloso Estar Bajo Cobertura Es Una Bendición Que Te Persigue Ahora Mire Por Que Le Digo Esto Porque La Biblia Dice Que Es Un Principio Para Donde Dios Va Derramar Su Gloria El Principio De La Cobertura El 2015 Viene Una Gloria Mayor Que La Que Hemos Vivido Para Los Que Estamos Bajo Cobertura Dice La Biblia Dele Palmas Al Señor Dice Y Creará El Señor Sobre La Morada Del Monte De Sion Y Sobre Los Lugares De Sus Convocaciones Asambleas Reuniones Como Las Nuestras Nube Y Oscuridad De Día Y De Noche Resplandor De Fuego Que Eche Llamas Porque Sobre Toda Gloria Habrá Cobertura Si Si Está Entendiendo Para Que Haya Gloria Tiene Que Haber Cobertura El Principio Es Si Hay Si Hay Si Hay Cobertura Ahí Estará Mi Gloria Y El Diablo No Te Puede Quitar Esa Bendición El Diablo Es El Que No Tiene Cobertura El Abadón Dice La Biblia No Tiene Cobertura El Diablo Está Pelado Y Está Desnudo No Tiene Cobertura A ti Dios Te Ha Cubierto Te Te Dado Ministerios Primarios Para Que Te Cubran Te Ha Puesto Hombres De Hueso Y De Carne Para Que Hagan El Papel De Una Cobertura Porque Ahí Dios Derramará Gloria Hermano Y Cuando Nosotros Hablamos De Gloria Debemos De Saber Que La Gloria Tiene Por Lo Menos 12 Tipos Y Ya Lo Hemos Hablado Donde Haya Gloria En El 2015 Habrá Donde Haya Cobertura Mejor Dicho En El 2015 Habrán 12 Glorias Mire La Gloria Que Viene La Gloria Cabod La Gloria Jod La Tifara La Adered La Gloria Cabad La Gloria Sebi Todas Estas Tienen Un Significado Que Hacen En La Vida De Nosotros Así Es Que No Es Solamente Cabod En Hebreo Y Doxa En Griego Dos Glorias Nada Más Son 12 Glorias Eso Está En La Biblia Y Cada Una De Esas Tiene Número De Referencia Donde Están Las Otras Están Aquí Mismo Y Aquí Les Pongo La Referencia Para Los Estudiosos Como Usted La Gloria Shabak Hace Algo La Gloria Que Le Da Dios Al Guerrero Al Que Pelea Con Espíritus Inmundos Y Demonios La Gloria Que Le Da Dios Aquellas Personas Que Tienen Un Talento Y Se Vuelven Productivos Que Se Yo Gloria Para Hacer Tamales Gloria Para Hacer De Todo Pero Productivo Hermano Que Trabaja Laborioso Perdón Como No Hay Nadie No Un Holgazán Hermano El Hay Gente Que Quiere Tener Gloria Pero No Produce Nada Y Se Produce Con Esas Glorias Y Estas Hay Que Explicarla Voy Rápido Ah Y Aquí Viene El Pelo En La Sopa Entonces Ya Le Hablé Del Nombre Original Del 15 Pero Resulta Que Años Más Tarde Un Grupo De Judíos Decidieron Cambiar Las Letras Y Los Valores Numéricos Al Nombre Inefable Ellos Decían Que No Querían Blafemar Mencionando El Nombre Inefable Y Como Era Necesario Estarlo Pronunciando Mucho Y Temían Blafemar Ese Nombre Entonces Decidieron Un sector De De Rabinos Cambiar La Gematría Del Número 15 Cambiando La Gematría Necesariamente Se cambian Las letras Entonces Ya no Iba A Ser La Yod Y La Hey Ya no Iba A Ser La Yod Valor Numérico 10 La Gei Valor Numérico 5 Para Que De 15 Sino Que Ellos Decidieron Poner Otros Repito Para No Blafemar Y Entonces La Sustituyeron Por Dos Letras Que Arbitrariamente Ellos Escogieron Y Una De Ellas Fue La Letra Tet Su Valor Numérico Es 9 Y La Letra Bau Su Valor Numérico Es 6 Pero Sumado Dan 15 Siempre Entonces Ellos Dijeron De Todas Maneras El 15 Siempre Lleva El Sonido Del Nombre Inefable Oiga Esto Pero Resulta Que Estas Dos Letras Repito Aquí Está Mire Usted Las Letras Diferentes La Bab Y La Letra Tet 9 Y 6 Ahora Que Significa Si la Yod De Las Dos De Las Primeras Letras Que Enseñé Significa Mano Y La Hey Significa Gracia La Letra Tet Que Es Nueve Significa Juicio Y La 6 Significa Hombre En Otras Palabras Estaban Diciendo Juicio Sobre El Hombre Entonces Como quien Dice El 15 No Nos Favorece Porque Si Viene Juicio Sobre Nosotros Entonces Usted Me va Decir Hermano Que Quedamos Pues O viene Algo Bueno O viene Juicio Para Nosotros Espérese Déjeme Explicarles Entonces Mire Lo Que Significa La Letra Tet 9 Y La Bav 6 En Resumen Dos Letras Juntas Que Es Significa Esto El Fin O La Conclusión De Algo O De Una Cuestión Significa El Fin Del Hombre O La Recapitulación De Todas Las Obras Del Hombre Y Por Último Significa Juicio Quiere Decir Que El 15 Desde Este Punto De De Gematría Tet Y Vav Significa Que Ha Llegado El Fin De Una Cosa Positiva Y Negativamente Para Unos Se Acabó El Tormento O Para Otros Ya No Tienen Oportunidad Porque Significa El Fin Del Hombre O Recapitular Las Obras Del Hombre Darte Otra Oportunidad También Pero Lo Que Me Llamó La Atención Es Que Lleva Implícito Juicio El Número 9 Significa Juicio Hermano Como Quien Dice Que Aquellos Aquellos Rabinos Para No Blasemar El Nombre Inefable De Jehová Sin Querer Queriendo Establecieron Una Gematría Que Tiene Que Ver Que Lo Que Nos Esperaba Era Puro Juicio Y eso 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 Nos Ponen Aprieto Si Entonces Si así Fuese Me llama La Atención Que Un El 15 El 15 De la Sustitución De letras Y valores Numéricos 9 Más 6 15 Solo Lo puede Vencer El 15 Yod Y Hey 10 Más 5 15 Es decir No se si me estoy dando a entender Si Dios pone los juicios Solo 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 Los puede quitar Ni uno Puede Cuando Dios pone Una nación Bajo juicio Una persona Bajo juicio No hay pastor ungido Que pueda romper los juicios de Dios Solo Él Y entonces Aquellos Tratando de no Afemar el nombre Cambiaron la Gematría Y cambiaron La intención Y el significado Y cambiaron El fluir Pero entonces Dios Que es el que establece Los juicios Es el único Que los puede quitar Porque Él es soberano Entonces Si alguien Ha estado bajo juicio Este año Este año Pero quítalo Ay hermano Entonces Aquí empiezo ya A acercarme Salmo 115 1 Dice No a nosotros Señor No a nosotros Sino a tu nombre Da gloria Por tu misericordia Y por tu verdad Entonces El 15 Contiene una verdad Que es la que nos será Administrada En este 2015 El número 15 Es múltiplo De 5 3 por 5 Igual a 15 Es el número De la perfección Divina El juicio No permite Que nos perfeccionemos Entonces Dios va a quitar El juicio Para que te perfecciones En santidad En verdad En amor Ay yo sé que usted Hermano Pero cual es Pues es la verdad Es la perfección divina Es el año del padre O el año de la madre No ha calmado Se la digo Ah Solo el hermano ¿Quién dijo amén? Ven hermano Se lo voy a decir al oído A él Porque los demás Venga Le voy a decir Pero no le diga a nadie Ese es el año Él en su espíritu Ya la recibió Ahí estaban todos ¿Verdad? Hasta más volumen Le subió el hermano David al micrófono Entonces mire Cómo se empieza A revelar lo que viene Si el 15 De juicio Solo Lo va a quitar El 15 Del nombre inefable Y ahí está el padre Estaba en el lugar santísimo Dentro del arca Estaba la vara De Moisés Que reverdeció Estaba la vasija Con el maná Que no se pudrió Y estaban Las piedras Con los primeros Diez mandamientos Adentro Esa caja Estaba Forrada De oro Era de madera De acacia En su parte Superior Estaba una mesa Y sobre ella Dos querubines Que se tocaban Ala con ala Viéndose Hacia abajo Sobre esa mesa Se derramaba La sangre Ahí tuvo que entrar Cristo Como sumo sacerdote En el orden De Melquisedec Para que nosotros Tengamos los beneficios Ese Desde mi punto de vista Se llama El asiento De las apelaciones A mi me llamó La atención En estos días Que fui a ministrar A Guatemala Prediqué En la iglesia De un pastor Que Que Se preparó Para ser abogado Estudió Empezó a trabajar En su carrera De abogacía Y ya cuando Lo mandan Para ser juez De paz A un pueblo En Guatemala Lo llama el señor Toda su vida Estudiando hermano Para ser juez Y lo llama El señor Al ministerio Y tuvo que decidir Entre ser juez O ser pastor Y entonces Surge la palabra Apelaciones Ahí Y la apelación Es Que cuando Tú has Has sido Condenado En un juicio Una apelación Te da la oportunidad A ir A alguien superior Si aquí En la tierra Los humanos Tienen derecho En las cortes judiciales A apelar Cuanto más En Dios No tendremos La oportunidad Para apelar Algo Y si apela En el trono El asiento De las apelaciones Esta versión Se llama American Standard Version Que inglesazo El que estoy hablando Últimamente hermano Y ahí dice Le he subrayado Una palabra Pero En nuestras Biblias dice Y pondrás El propiciatorio Sobre el arca Del testimonio En el lugar Santísimo Se apela ahí En el propiciatorio Yo no sé Por qué la Biblia En inglés Le puso Mercy Pero resulta Pero resulta De que eso Tiene una medida Que tiene que ver Con el 15 Y es la medida De nuestra apelación Dice Éxodo 25 10 Harás Harás también Un arca De madera De acacia Su longitud Será de dos codos Y medio Y su anchura De un codo Y medio Uno Y medio Quitémosle el punto 15 Y su altura De un codo Y medio Otra vez 1.5 Quitémosle el punto 15 El arca del pacto De ancho Lleva 15 Tu año 2015 Y de alto Lleva 15 Tu año Cuanto quisieran Tener la oportunidad De apelar Señor Por favor Dame una oportunidad Señor Perdóname Lo que hice Señor Por favor Ayúdame A salir de esto Apelaciones Mira el que está Más alto La apelación Mire lo que Significa Por definición La palabra Apelación Significa Presentación Ante el juez O tribunal Superior De un recurso Para que revoque La sentencia Dada Por el inferior Por eso Que importante Es tener cobertura ¿Verdad? Que importante Es tener Padre espiritual Que importante Es que nuestro Padre Este en los cielos Porque dice Que una apelación Es presentarte Ante el juez Tribunal O ante el Tribunal Superior De un recurso Para que revoque Para que revoque La sentencia Dada Por el inferior El inferior Es el diablo Que el señor Lo reprenda Entonces este año Es el año De tu apelación Puedes apelar Me apuro La profundidad De los juicios De Dios Génesis 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 7 20 Al 24 15 codos Por encima Subieron las aguas Después que los montes Habían sido cubiertos Mire que interesante Estos pasajes Porque La misma agua Que mató A una multitud Murieron ahogados Por el juicio De Dios Es la misma agua Que salvó 8 Dice Y prevalecieron Las aguas Sobre la tierra 150 días Quitémosle el 0 Otra vez 15 Interesante Que esa misma agua Mire Dios Mandó torrenciales Abrió las compuertas Del abismo Sudió agua Bajó agua Inundó la tierra Vino el diluvio Mató toda carne Todo aquello Que tenía vida Cuando llegó A 15 codos De altura Aquella arca Entonces Empezó a flotar Y la misma agua Que ahogó A muchos Salvó a 8 Noema 7 Los juicios Que vienen Sobre la faz De la tierra No te van A alcanzar A ti Si estás En el arca Ahora es otra Arca Aquella era El arca Del pacto Esta es la Arca de Noé Pero allá adentro Hay animales Hermano Pero salva Allá huele Huele a la vaca Hermano Pero el arca Salva Aunque esta iglesia No es perfecta Y tiene problemas Pero aquí se mueve El Señor Aquí ninguno Somos animales Por supuesto Aquí somos Los que nos vamos A salvar Interesante No Que el día 15 Hermano Va a haber para ti Salvación Va a haber para ti Justicia Mira Lo que significa Esas aguas Entonces Dios Enviará el diluvio Agua abundante Pero no te ahogará Sino que te elevará Y te librará Del juicio Que viene Sobre la tierra Y te librará De cualquier clase De juicio Que venga Dios Va a enviar Un torrencial De palabra Para que por medio De la palabra Tú seas restaurado Por eso creemos Que este año Hay que darle Mayor valor E importancia A la palabra Vienen cambios Iglesia Vienen cambios Donde la prioridad Será darle A la palabra Mayor énfasis Porque eso habla De la lluvia Que Dios Enviará 15 minutos Y termino Ah El 15 Es el año Y añadir años Y yo no sé Si algunos Se van a alegrar Porque hay algunos Que ya no quisieran Cumplir años Hermano No hermano Ya llegué A los 99 Con 99 centavos Ya no Por favor Pero mira Lo que significa Que en este año Si alguien estaba Batallando Con una enfermedad De muerte Dios Reprenderá La muerte Para que no te consuma Y te va a dar años De vida Dice la Biblia Isaías Llega Ante Ezequías Y le dice Así dice el Señor Dios de tu padre David He escuchado tu oración Y he visto tus lágrimas Y aquí Añadiré 15 años A tu vida Y te libraré A ti Y a esta ciudad De la mano Del rey Asiria Y defenderé Esta ciudad Hermanos Si estábamos Condenados A destrucción O a muerte Porque a un brujo Le pareció Mandar una Hechicería Una brujería En contra de ti Un decreto O un agüero Para que te enfermaras Y te estaba atacando Al cáncer O cualquier tipo De enfermedad O te habían sentenciado A muerte En el año 15 Se cancela El espíritu De muerte Se cancela El espíritu De enfermedad Y te añaden En 15 años Si la Biblia Dice Que los días De nuestra vida Son 70 Y en los más robustos Son 80 Si yo creo En el promedio De vida De 80 años El que llega 80 años Se puede morir Tranquilo Ya lo vivió Para que Más Pero Dios De esos 80 Nos puede dar 15 más Y entonces A que año Llegaríamos 95 Dice aquí Mi hermano gringo Que se congrega Con nosotros Su nombre Su apellido Es bien complicado Pronunciarlo en inglés Pacheco Y la hermana Pacheca 95 años Podrías estar Asegurando Este 2015 ¿Cómo serás De 95 años? Solo los miro A ustedes Herman Y digo Algunos serán Viejitos latosos Otros van a ser Viejitos cardíacos Ungidos Revienta Cuetes Tremendos El principio Entonces Vamos a otro Miren por donde Lo llevo Ya adverito Me faltan como 40 mil Slice Y terminamos Ahora vamos A la otra pista El principio Del amor A la miseria Oseas 3 2 Ustedes saben Que este profeta Dios le ordenó Que se casara Con una ramera Y dice Que un día Esta ramera Se le fue Y se fue A prostituir Y entonces Dios Aquel profeta Dijo Mira Señor A A A A A A mí si me distes A esa mujer Y entonces Le dice Dios Ve Ve Otra vez Pero Señor ¿Ya viste lo que hizo? Se volvió a prostituir Ve Y Cómprala Pues para Mí Ya no para Ti Aló Por quince ciclos de plata Y un homer y medio de cebada Dos veces en código El quince Quince literal la palabra Homer uno y medio Punto cinco Quitémosle el punto Quince Voy terminando La generación quince De manera que todas las generaciones Desde Abraham hasta David son catorce generaciones Y desde David hasta la deportación a Babilonia Catorce generaciones Y de la deportación a Babilonia hasta Cristo Catorce generaciones Interesante Pero después de Cristo hay otra Generación Ya no es la catorce Si no es la quince Cuando nosotros leemos el capítulo uno De Mateo Miramos la genealogía De donde viene el Cristo glorioso ¿Cuánto lo han leído? Vienen Viene Jesús Viene en un libro genealógico De Betzabé Y de Salomón Que pecaron Viene de Tamar Una que se hizo pasar por Ramer y se metió con su suegro Viene Viene de muchas Personas que Eran disfuncionales Que bien pudieron A Jesús Inyectarle Genética mala En el ADN A través de la sangre En los cromosomas Pero como Jesús No tenía Sangre de José Y de María Solo le pidieron Prestado Su viente Entonces el hijo La semilla divina Traía la genética Del padre Su sangre no estaba Contaminada Aló Entonces no absorbió Esa genética Entonces lo que nos dice La Biblia Es que La generación Quince Es la que va a ser Librada De los ancestros Negativos Heredados De sus progenitores En el año Dos mil quince En el año Dos mil quince Tú vas a poder romper Con alguna influencia Genética De enfermedad Que te ha perseguido De pobreza De situación Difícil Hermano De cosas negativas Vas a poder romper Con eso No importa De donde vienes Hermano Este año Es un año Maravilloso Y aunque te haya tocado Tener por lo menos Hermano Una herencia De ocho bisabuelos Donde hubo Alcoholismo Donde hubo De toda clase O cuatro abuelos Dos padres Tú y yo Somos La generación Quinceava Porque somos El producto De catorce Generaciones Usted y yo Somos el quince Y en el quince Nos conceden Ese privilegio De ser libres ¿Cuánto lo creen? Dios mío El quince El quince De la victoria Esther 9 Esther 9 18 Entonces Marc Doqueo Escribió Estos hechos Y envió Cartas A todos Los Judíos Que se hallaban En todas las provincias Del rey de Azuero Tanto cercanos Como lejanos Ordenándoles Que celebraran Anual El día Catorce Del mes De Adar Y el día Quince Del mismo mes Porque en esos días Los judíos Se libraron De sus enemigos Y fue para ellos Un mes Que se convirtió De tristeza En alegría Y de duelo En día festivo Para que los hicieran Días de banquete Y de regocijo Y para que se enviaran Porciones de comida Unos a otros E hicieran Donativos A los pobres Esto es una De esto Dio lugar A la fiesta De Purim Donde había Un decreto Que los iban A matar A los judíos Pero el día Catorce El Señor Los libró En un solo día Del decreto De los enemigos Entonces el día Quince Hacia donde Te quiero llevar Es que a ti Y a mi Nos darán victoria Sobre nuestros enemigos Ahora Para que eso Se llevara a cabo Tuvo que haber Una mujer Que se presentara Delante del rey Esa mujer Fue Esther Y representa La iglesia Y mire lo que Dice la biblia Todos los siervos Del rey Y el pueblo De las provincias Del rey Saben Que para cualquier Hombre Hermanos de alabanza Suban por favor Mami ven subiendo También por favor Los ancianos También por favor Todos los siervos Del rey Y el pueblo De las provincias Del rey Saben que para Cualquier hombre O mujer Oigan esto Que venga Al rey En el atrio Interior Sin ser llamado Él tiene Una sola ley Que se le de muerte Nadie podía Presentarse Delante del rey Así nomás A menos De que el rey Le extienda El cetro de oro Para que viva Y yo no he sido Llamada Decía Esther Para ir al rey Por estos Treinta días Y contaron A Mardoqueo Las palabras De Esther Mardoqueo Y el pueblo Y los judíos Empezaron a ayunar Empezaron a orar Pidiendo que El favor De Dios Estuviera sobre La persona De Esther Para que cuando Ella compadeciera Delante del rey Sin ser invitada Por el rey El rey Le extendiera El cetro Y dice la biblia Note esto Y cuando el rey Encendió el rey Hacia Esther El cetro de oro Y Esther Se levantó Y se puso Delante del rey Iglesia Dios te está hablando Y dijo Esther La iglesia Si le place Al rey Y si haya Hago gracia Delante de él Si el asunto Le parece Bien al rey Y yo soy Grata Ante sus ojos Que se escriba Para revocar Las cartas Concedidas Por Amán Póngase Sobre sus pies Saben lo que dice La biblia Entonces Que la gematría Del quince Lleva implícito Esta verdad Porque el juicio Será Sin misericordia Para el que no ha Mostrado misericordia Y la misericordia Triunfa Sobre el juicio El número quince En gematría Entonces Es plenitud De misericordia Este año Padre en el nombre De Jesús Tu palabra nos ha Orientado Hacia donde vamos Y haciendo eco De la proclama Que tu revelaste A tu siervo En esta casa Iglesia Llamados a conquistar Con todas Estas ovejas Decretamos Proclamamos Apostolicamente Profeticamente Magistralmente Pastoralmente Y evangelísticamente Evangelísticamente Proclamamos Para tu vida El año De la Misericordia Año de misericordia Año de misericordia El año Donde todo juicio Se vence Y entradas al trono De las apelaciones Con Dios Oh Señor Aquellos que Anhelan Vengan al altar Vengan a clamar Vengan a compadecer Delante Aquellos que están Necesitados De misericordia Por algo Que hiciste Por algo Que te han Juzgado Este es Tu año Aquellos que Necesitan La misericordia De Dios Ven No te quedes Ahí Este es Nuestro año Es el año 15 El año De la gracia Abundante Que significa Misericordia De Dios Si has fallado Y te arrepientes Este es Tu año Donde está Mi esposa En el nombre De Jesús Venga Si has de Confesar algo Confiesalo Hermano Delante De Dios No me lo tienes Que decir a mi Ahí está El Señor Este año Dios Tiene misericordia De tu hogar De tu familia De ti Varón De ti Mujer De nuestros Hijos Padres De familia Este es el año De la misericordia Tus problemas Tienen Conclusión Tus problemas Han tenido Hoy Una conclusión Porque Dios Te concede La misericordia Ayúdame a ministrar Bendito sea Jehová En el nombre Venimos declarando Que este año Será glorioso Porque vamos a Experimentar La misericordia De Dios El favor Y merecido De Señor Si Señor Es un favor Y merecido Pero que No es Por obras Sino que es Por pura Misericordia Este año Habrá salvación En nuestras Familias Los más Los más Duros Los más Difíciles Jehová Quebrantará Su corazón Y los veremos En nuestras Congregaciones Buscando Al Señor Padre En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Jóvenes Este es el año Donde te levantarás Donde será quitada Toda acusación De tu vida Porque la sangre De Cristo Ahora se aplica Tu vida Con la misericordia Recibe En el nombre De Jesús Donde quiero Que estés Recibe Tu misericordia El perdón El perdón Trae sanidad El perdón Abre cárceles El perdón Rompe Pensamientos Cautivos Derriba Fortalezas En el nombre De Jesús Venimos Profetizando Señor Que este año Veremos Milagros En nuestras En nuestras En nuestras En nuestras Congregaciones Porque mucho Pueblo Vendrá Porque la misericordia Del Señor Se ha extendido Recibe el perdón Recibe el perdón Recibe la gracia De Dios Sobre tu vida En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Mujeres Pongan las manos Hermanas Ancianas Empezamos a ministrar En el nombre En el nombre De Jesús Hija Recibe ahora La libertad Misericordia Para ti No serás destruido Rompemos Todo derecho legal Lo que se ha levantado Contra ti Ahora se levanta Todo derecho legal Sobre tu vida Inquenla Inquenla Para que te levantes Recibe Para que te levantes Recibe misericordia En el nombre De Jesús Con fuerzas nuevas Recibe misericordia Recibe Recibe la misericordia Del Señor En el nombre De Jesús Verás cosas gloriosas Dios te va a recompensar Los años perdidos Porque Dios es Dios vindicador Hermana Recibe Recibe La misericordia De Dios Recibe Él es Padre De misericordia Cántale al Señor El amor de Dios Recibe El amor de Dios Ahora el Señor Ahora el Señor Extiende sus brazos Para acogerte Es el centro de Dios Es el centro de misericordia Que se extiende para ti Es el centro de la misericordia Desde el cielo Toca tu vida Recibe Recibe Esto no es de hombres Recibe el consuelo Es para ti De parte del Padre Recibe el amor Sobre todas las cosas Porque el amor Así es Así es Así es Es tu año de misericordia Te bendigo Te bendigo Te bendigo Has llegado al trono De las apelaciones Donde Dios te da la oportunidad Te bendigo Para que te levantes Y adorar Para que te levantes Si tienes que pedir perdón a alguien Hazlo Este es tu año Es el año de tu oportunidad Te quiero exaltar Es el año de la restauración El perdón fluirá El amor de Dios fluirá en tu vida Te quiero dar Y Ramamay Y Catarramay Recibe Misericordia de Dios para ti Que venga la liberación Que venga la sanidad En el nombre de Jesús Te quiero saltar Tu nombre Te quiero adorar Recibe Te quiero adorar Misericordia Te vas a levantar Porque Él ha extendido el cetro de misericordia Quiero contemplar Tu nombre Y quiero exaltar Extiende ese cetro de misericordia Tómalo en tu mano Recibelo en tu casa Recibelo en el nombre de Jesús Quiero adorar El diablo creyó que no tenías otra oportunidad Pero Él te lo ha concedido El cetro de misericordia El cetro de misericordia se ha extendido A todo dicho A todo dicho A toda crítica A toda condenación A todo juicio Porque Él extendió el cetro de la misericordia Quiero exaltar Quiero exaltar tu rostro Y quiero exaltar tu nombre Te quiero adorar Te quiero adorar Te quiero adorar Porque sólo Tú eres Dios Y quiero adorar Te quiero adorar Te quiero adorar Porque sólo Tú eres Dios Mire, quiero que mire eso Quiero que mire eso Ese es el cetro Con el que el Rey concedía la misericordia Quiero que por la fe lo reciba Cantando usted ese canto Padre de misericordia Mirando eso Y quiero que su espíritu Se impacte Porque escrito está Que el juicio Es vencido Por la misericordia de Dios Porque toda misericordia Vence todo juicio Y si creíste es que estaba terminada Tu vida, tu hogar, tu familia, tu trabajo, tu empresa Tu caminar en Cristo No No Hijo de Dios Hijo de Dios Hija de Dios No está terminado Es cuando comienza Porque Dios no principia para terminar Sino que Dios Sino que Dios termina una cosa para comenzar Quita Quita las tinieblas Quita las tinieblas para poner luz Quita la tormenta para poner calma Quita la tristeza para darte olio de alegría Quita los juicios Para darte misericordia Y para que confieses Porque Él es el Padre de misericordia Cantemos hijos con todo su corazón Iglesia cántelo Cántelo Si usted está recibiendo Reciba Cántale al Padre de la misericordia A Él la gloria A Él nuestra adoración Pues te quiero contemplar Y adorar Y adorar Cántelo con todo su corazón Y adorar Y adorar Él es Padre de misericordia Padre de misericordia Y muéstrate Y muéstrate Hoy a mí Y pues te quiero contemplar Y adorar Y adorar Y adorar Padre de misericordia Quiero contemplar Tu rostro Quiero exaltar Tu nombre Te quiero adorar Te quiero adorar Porque sólo tú eres Dios Dios Y quiero contemplar Tu rostro Quiero exaltar Tu nombre Te quiero adorar Te quiero adorar Porque sólo tú eres Dios Te quiero adorar Te quiero adorar Te quiero adorar El gozo del Señor Te quiero adorar El gozo del Señor Sobre tu vida Porque sólo tú eres Dios Recibe 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 Mi sericordia Todo dolor Todo tristeza Está fluyendo El nombre De Jesús Ahora se corta El cordón De tu pasado El gozo del Señor Te quiero adorar Te quiero adorar Porque sólo tú eres Dios Recibe 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 Quiero adorar Quiero adorar Despájate de toda acusación Échala fuera de ti Renuncia a toda acusación Por favor El Padre te está concediendo misericordia Toda herida Todo ataque diabólico Cesa Te entregan a tus enemigos Te hará fructificar Te prepara para el gran éxodo que viene En el nombre de Jesús Aleluya En el nombre de Jesús Te quiero adorar Reciba Porque sólo tú eres Dios Dale palmas al Señor Mire Baje sus manos Cuántos De los que están acá Han sentido Esa misericordia de Dios Levante su mano Créela con todo tu corazón Con todo tu corazón Dios Así le ha placido Él arrancó Todo aquello Que te persiguió Y que te hacía sentirte Mal Condenado Acusado Acusado Este es nuestro día Y hoy le vamos a cantar Y a celebrar Aquel que nos da Nuestra victoria ¿Están dispuestos? Vamos a cantar Los enemigos de la fe Para que el diablo Se enoje Y Dios sea glorificado Amén Vamos a No se vaya Vamos a Vamos a alabar al Señor Danse a aquellos que alcanzaron la misericordia Se burlaban de mí los enemigos De la fe Y clamaban No hay salvación Para el ¡Cántelo! Yo tomado De tu mano Este desierto Pasaré Estoy seguro Estoy seguro De mi salvación Estoy seguro Estoy seguro De mi salvación Se burlaban Y se burlaban Y se burlaban De mí los enemigos De la fe Y clamaban No hay salvación Para él Mas yo tomado De su mano Este desierto Pasaré Estoy seguro De mi salvación Estoy seguro Estoy seguro De mi salvación ¡Con gritos de júbilo! ¡Gritos de júbilo! No me avergüenzo No me avergüenzo Del Evangelio Que ha sido gran poder Y libertad De la verdad Gracias a él Hoy levanto El nombre de Jehová ¡Disfruta la misericordia! Y me avergüenzo Del Evangelio Que ha sido gran poder Y libertad De la verdad Gracias a él Hoy levanto El nombre de Jehová Y hoy me encuentro En coros Porque lo que siento Salvación En mi corazón Hoy levanto mis pies No me cansaré Salvación En mi corazón No me avergüenzo No me avergüenzo Del Evangelio Que he nacido, gran poder y libertad de la verdad, gracias a Él Hoy levanto el nombre de Jehová No me avergüenzo, no me avergüenzo del Evangelio Que he nacido, gran poder y libertad de la verdad, gracias a Él Hoy levanto el nombre de Jehová Hoy me encuentro en coros, porque es lo que siento, salvación en mi corazón Hoy levanto mis pies, no me cansaré, salvación en mi corazón Oh my, oh my God Oh my God ¡Oh my God! ¡Aleluya! Y hoy me encuentro en coros Porque lo que siento salvación En mi corazón hoy levanto mis pies No me cansaré salvación en mi corazón ¡Aleluya! ¡Es un hombre! ¡Grito de júbilo! ¡Grito de júbilo! ¡Llamado! Llamado y enviado a conquistar En el nombre de Jehová Vuelo adquirido y de valor Todo rugiendo como león Llamado y enviado a conquistar En el nombre de Jehová Vuelo adquirido y de valor Todo rugiendo como león Y quien contra mí Y quien contra mí Si Jehová está por mí Hombre de guerra sin ser vencido Él ha prometido Amo y enviado a conquistar Llamado y enviado a conquistar Llamado y enviado a conquistar Levantemos banderas Sí Que suene en trompeta Sí La tierra hoy tiembla Sí Porque ha dicho Llamado a conquistar y amados a conquistar. ¡Aleluya! ¡Vamos, cántelo, cántelo! ¡Que se oiga su voz! Vuelo adquirido y de valor TODO RUJIENDO COMO ELリO Y llamado y enviado a conquistar En el nombre de Jehová Vuelo adquirido y de valor TODO RUJIENDO COMO ELRIO CONTRA MÍ Si Jehová está por mí HOMBRE DE GUERRA SIN SER VENCIDO EL HA PROMETIDO Y amados a conquistar, levantemos banderas, sí, que suenen trompetas, sí, la tierra hoy tiembla, sí, porque ha dicho Y amados a conquistar, levantemos banderas, sí, que suenen trompetas, sí, la tierra hoy tiembla, sí, porque ha dicho Y amados a conquistar ¡A su nombre! ¡Gloria! ¡Cállate conmigo! Tenemos victoria, victoria ¡Declárenlo, declárenlo! ¡Victoria, victoria! Tenemos victoria, victoria Tenemos victoria, victoria ¡Oh! Tenemos victoria en ti, Señor Somos vencedores por tu poderosa mano ¡Victoria, victoria! ¡Victoria, victoria! ¡Tenemos victoria! ¡Victoria, victoria! ¡Sí, Señor! ¡Él nos ha concedido la victoria! ¡Victoria! ¡Victoria, victoria, victoria, victoria! Libre soy, libre soy ¡Crícelo! Libre soy, libre soy ¡Hey! Libre soy, libre soy Libre soy, libre soy Libre soy, libre soy Libre soy, libre soy Cuatro lo puede esclarar con danza, con saltos, girando, alabando a su rey ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Ya están cansados? ¿Cuántos están cansados? ¿Cuántos quieren seguir elevando al Padre de Misericordia? ¡Suscríbete al canal! 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 En el nombre poderoso de Jesús Bendigo sus hijos Bendigo sus nietos Bendigo su ministerio Señor En el nombre poderoso de Jesús Gracias, gracias por traerlo Señor A nuestras vidas Señor En el nombre poderoso de Jesús Bendícelos Padre amado Levanten sus manos Voy a bendecirlos también Padre en el nombre de Jesús Hay un vientre De siete vientres Que aparecen en la Biblia Con sus respectivos nombres Hay un vientre que se llama Rajen Y esa palabra Rajen Significa vientre Pero la raíz de donde viene Rajan Y esa palabra significa Vientre de misericordia Y la Biblia dice en el Salmo Que de la matriz Del Rajen De Jehová Nacerá un ejército de santos Y ese eres tú Donde en medio de dolores Donde en medio de dolores Te damos a luz Para que nazca Para que nazcas como un santo de Dios Dentro de un ejército Dentro de un ejército Dentro de un ejército que nadie te vencerá Padre bendecimos A cada persona A cada persona A cada hermano que está aquí Declaramos sobre la vida de ellos Que este 2015 Es un tiempo Es un tiempo de oportunidad Donde todo lo que tu palabra Nos ha declarado Se cumplirá en ellos Padre por favor Guárdalos en todo momento Señor suple sus necesidades Que tu rostro Resplandeciente Se muestre a cada uno de ellos Tende ellos todos los días Misericordia Señor Y bendícelos y prospéralos Que ese cetro que se ha extendido Permanezca así Para que ellos puedan entrar A ese trono de apelaciones Y suplicar cada día tu favor Como pastores de esta congregación Señor Como hombre bajo autoridad Bendigo a cada casa Que está representada En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Y declaro que este año Será un año de fructificación Para esta congregación Para esta familia Viene la multiplicación Dos veces nos han profetizado En dos partes del mundo diferente Dos hombres de Dios Con el Espíritu del Señor Aunque no estén Entre ellos Conociendo las profecías Pero ambos profetizaron Para esta casa Que viene una multiplicación Como nunca antes La hemos visto En el nombre de Jesús Declaro que nos extenderemos Al norte Al sur Al este Y al oeste Dándole al Señor Toda la gloria Y toda la honra Y tú serás Y tú serás parte De este De este ensanchamiento Como siervo Como sierva Como hombre y mujer De Dios Porque aquí Dios Te levantará Te usará Para la honra Y la gloria De su nombre Recibe Esta administración En el nombre poderoso De Jesús Gracias Señor Aleluya Quiero bendecir A todas las mujeres Que están en esta casa Este día Ninguna mujer Que está en este lugar Está sin propósito De Dios Dios te ha puesto La mirada en ti Dios te ha delegado Para un trabajo Muy especial Y muy fuerte Por eso que nosotros Tenemos que estar Siempre Unidas a ese tronco divino Nunca Nunca partemos La mirada Del Señor Jamás Porque en Él Lo tenemos todo Y Él es nuestra fortaleza Ven Levante su mano Mujer que está aquí Quiero bendecir Quiero declarar Sobre tu vida Que este año Verás al Señor De una manera Poderosa Y alcanzarás Sueños Que nunca has Alcanzado Que harás Cosas Que nunca Pensaste Que podías Hacer Porque tu potencial Ha estado Congelado Pero ahora En el nombre De Jesús Yo vengo Declarando Y vengo Soltando Esta palabra Que este año Hermana Te levantarás Como se levantó Débora Para hacer La voluntad De Dios Amén Y Dios te prosperará Dios prosperará Tus hijos Dios preparará Tu familia Dios va a prosperar Tus finanzas Mujer de Dios Porque Dios Nos ha llamado Para ser mujeres Administradores Según proverbios 31 La mujer Virtuosa Es aquella mujer Que administra Lo que viene A sus manos Y Dios Nunca Nos va a dejar Con las manos Vacías Amén Padre Yo las bendigo En el nombre De Jesús Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Amén 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 Gracias.